¿Qué tal? Bienvenidos. Ya sabe, pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Le recuerdo, en este espacio, bueno, pues usted tiene el control de este género periodístico, que es de entrevista. Usted le pregunta y Ricardo Alemán le responde. Diez preguntas, diez respuestas, un minutito, incluyendo pregunta y respuesta en promedio. Ya está usted viendo la primera, Jorge Beltrán. ¿La separación de Durazo está relacionada con la captura de Cienfuegos? Jorge, no. Mire, el señor Durazo es un oportunista que estuvo en el PRI, fue uno de los hombres más cercanos de Luis Donaldo Colosio, fue uno de los hombres más cercanos de Vicente Fox y ahora es uno de los más cercanos de López Obrador. Es un maestro del oportunismo y lo que quiere es ser gobernador de su tierra. ¿Sí? Entonces, bueno, pues el señor cree que puede ser gobernador a pesar de la gran cantidad de muertos. Deja el cargo porque no pudo con el cargo y va a aparecer como candidato al gobierno de Sonora por Morena. Yo creo que va a ser muy difícil que logre ganar, a menos que sus amigos, los criminales, porque él es muy amigo de muchos criminales, a menos que ellos sean los que hagan la campaña. La siguiente pregunta, la número dos. Giotek Sabino Mat, ¿crees que se puede encarcelar a AMLO por delitos de lesa humanidad? Sí. Pero esos procedimientos tardan muchos años y se llevan regularmente en instancias internacionales, como la ONU, por ejemplo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Hay todos los elementos para considerar una demanda contra los mexicanos en general por la destrucción de todo el sistema de salud. También por la destrucción de las instituciones fundamentales de salud, por el mal manejo de la pandemia, por el descuido a los niños con cáncer, por la falta de medicamentos y demás. El problema es el tiempo, el costo y, bueno, pues estar metido en ese asunto. Les reitero, les recuerdo que tiene que haber una instancia que cuesta mucho dinero mantener abogados, que haga la demanda y que le esté dando seguimiento y que la lleve a nivel internacional, etcétera. Es complicado. Vámonos con la tres. Blanca Mireya Rodríguez. Señor Alemán, ¿no le parece que es al revés si por México busca poder y puestos políticos? A ver, no sé si le entendí bien, Blanca, su pregunta. Sí por México efectivamente es una agrupación de muchas agrupaciones, incluidos ya partidos políticos. Apenas el viernes, hace cuestión de horas, el PRI anunció que recibió la invitación de Sí por México para incorporarse como partido político y el PRI dijo que sí. Lo mismo que va a decir el PAN, lo mismo que van a hacer todos, PRD y todos. Se van a juntar, se van a unir en una gran organización a nivel nacional que incluye a los partidos y de todo ese gran conglomerado se van a sacar candidatos a puestos de elección popular. Esto a mí me parece que es el camino correcto. Y no está peleado con Frena, porque Frena tiene su propia dinámica y está haciendo su propio esfuerzo y me parece que también lo están haciendo bien. Les repito que yo no puedo pertenecer a ninguna de esas organizaciones porque los periodistas necesitamos mantener distancia para poder hablar de los temas sin ningún compromiso y abiertamente. Vámonos a la que sigue, la 4 Bullet. Y si hacemos un movimiento de la otra opinión, el MOO, eso estaría muy interesante. Pero es lo mismo que les estaba diciendo. Podemos hacer, ustedes pueden hacer un movimiento que le pueden llamar, como les gustaría, no sé, movimiento de apoyo a la otra opinión o lo que ustedes consideren. Pero no puede aparecer Ricardo Alemán. Acuérdese usted que en el trabajo periodístico existe la obligación de mantener equidistancia con todos los actores políticos. Es decir, no podemos ser parte de los actores políticos. No podemos ser críticos de la política y además políticos. Eso desnaturaliza el trabajo periodístico. Ha habido periodistas, por ejemplo, Miguel Ángel Granados Chapa, que siendo uno de los columnistas más emblemáticos en su momento, después se convirtió en candidato al gobierno de su estado, al estado de Hidalgo, y perdió, por supuesto, porque un periodista no está hecho para la política y un político tampoco es un periodista. A mí me parece que cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo desde nuestra trinchera. Ustedes, los seguidores de La Otra Opinión y demás, pueden hacer el movimiento que ustedes consideren. Incluso pueden usar el nombre de La Otra Opinión si les parece como parte del eslogan. No lo pueden copiar exactamente porque hay derechos de autor y demás, pero pueden utilizar Amigos de La Otra Opinión, etc. Eso sería muy interesante. Vámonos con la que sigue, la 5. Irene González, ¿es mejor el pan que otros? Mire, lo he dicho varias veces y lo repito con mucho gusto, además. A mí me parece que el tiempo actual en todo el mundo ya está dejando atrás la concepción ideológica de los partidos políticos. Y lo que está ocurriendo en todo el mundo, incluido en México, es que los electores vamos ya no por un partido y su ideología, sino por las personas. Yo le puedo decir, por ejemplo, que hay muy buenos candidatos en el PAN, hay muy buenos candidatos en el PRI, hay muy buenos candidatos en el PRD, hay muy buenos candidatos en Movimiento Ciudadano, incluso hay muy buenos candidatos en Morena. Entonces lo que tenemos que hacer los ciudadanos es fijarnos, si yo vivo, por ejemplo, en Monterrey, o en Nuevo León, cualquiera de los municipios de Nuevo León, y va a haber elecciones de gobernador, entonces yo tengo que buscar al candidato mejor de todos, al que sea más honesto, al que sepamos que es un hombre recto, congruente, etc. Y entonces votaremos por ese. Ah, que resultó que era del PRI, ah, bueno, pues no hay ningún problema. Si era del PAN, ah, bueno, pues tampoco hay problema, etc. Esa es la manera en que se elige mejor a un aspirante a un puesto de elección popular. Vámonos con la que sigue. La número 6. Federico Montes Salcido. ¿Por qué razón no le da importancia a lo hecho por Frena? Hizo lo imposible llegar al Zócalo. Hizo lo imposible llegar al Zócalo. Algún partido político lo intentó. Frena es punta de lanza. Federico, tiene usted razón. Y déjame decirle que yo sí le he dado la importancia a Frena. En nuestras páginas, en La Otra Opinión, en Contrapeso Ciudadano, e incluso en Letra Roja, que es una página de Nota Roja, hemos dado espacio a Frena. Somos de los pocos que les hemos dado espacio a Frena. En cuanto haya alguna situación delicada, nos mandan los videos, etc., y nosotros los difundimos. Ahora, ¿por qué no estamos con ellos? Lo repito nuevamente, porque nosotros necesitamos mantenernos ajenos a cualquier movimiento para poder criticar, cuestionar, analizar de manera equidistante a estos movimientos. Que son punta de lanza, sí son punta de lanza. Que han hecho lo que nadie había hecho, tiene toda la razón. ¿Por qué no lo habían hecho los partidos? Porque están todavía en un proceso de reorganización después de aquel tsunami que literalmente los barrió. Vámonos a la que sigue, la número 7. Lee Saba. ¿Qué pasó con el en vivo? ¿Dónde está, señor alemán? Lee, déjeme decirle que hemos tenido algunas sanciones por la plataforma de YouTube. hemos sido atacados de manera masiva. Todo lo que yo digo en el en vivo lo plantean o lo denuncian como si fuese material inapropiado. Y en algunos casos, YouTube ha caído en el garlito. Porque acuérdese que YouTube no son una persona o 10 personas que están atentas. No, YouTube tiene un mecanismo cibernético que se basa en algoritmos. Si usted denuncia, por decir algo, una situación que tiene que ver con cuestiones sexuales y YouTube tiene en sus algoritmos prohibición de temas sexuales, pues entonces el algoritmo inmediatamente bloquea la página que ha sido denunciada. Entonces lo que hacen nuestros adversarios, los que quieren callarnos, los censores del gobierno del señor López Obrador, es denunciar todo, absolutamente todo lo que decimos. Todos los videos, etc. Y los algoritmos de YouTube se lo tragan. Y entonces viene la sanción. Entonces estamos sancionados en el link tradicional de la otra opinión. Hicimos otro link por contrapeso ciudadano. También nos sancionaron. Y entonces estamos buscando uno nuevo. No lo tengo aquí a la mano para dárselos, pero ya el lunes vamos a regresar por la vía normal porque ya termina la sanción. Vámonos con lo que sigue, la número 8, a dar a México. ¿Cuál es el problema? El CACAS es el principal problema de México. Efectivamente, el principal problema hoy en México se llama López Obrador. Mire, López Obrador creó una crisis sanitaria adicional a la que estaba generando la pandemia. ¿Por qué? Porque destruyó todo el sistema de salud para robarse el dinero. López Obrador creó la mayor crisis económica desde antes incluso de la pandemia. Crisis que se agravó con la propia pandemia. López Obrador creó la mayor crisis de seguridad. Estamos peor que nunca en inseguridad, violencia, crímenes, etcétera. Apenas acaban de matar a un periodista el pasado viernes. Entonces, esas tres crisis las creó López Obrador. Y hoy está creando una cuarta crisis, que es la disputa de los gobiernos estatales con el gobierno federal por el llamado Pacto Federal. ¿Qué es el Pacto Federal? Es simplemente un acuerdo político y financiero para que todos estén unidos, bajo las mismas reglas, y con acuerdos para el reparto del dinero público. Bueno, pues López Obrador se quiere quedar con el dinero, no se lo quiere dar a los estados, y por lo menos 14 estados ya brincaron. Esa es otra gran crisis. Entonces, el problema en México es exactamente López Obrador. Vámonos a la número 9. Gabo Yu, años de frustración, años de rencor, acumulado, años de edad, y ahora en el poder absoluto. ¿Qué tiene que perder López Obrador? Esa es una gran pregunta, Gabo. Efectivamente, López Obrador ahora lo que quiere es ser un dictador y quedarse hasta la muerte. ¿Lo vamos a permitir los ciudadanos? A mí me parece que no. ¿Cómo lo vamos a evitar? No podemos caer en las mismas reglas, en las mismas barbaridades que está haciendo López Obrador. No podemos violar la ley para que dejen de violar la ley, para que López deje de violar la ley. Lo que tenemos que hacer es organizarnos, como lo están haciendo estas agrupaciones, como Frena por un lado y Siméxico por otro. Tenemos que sumarnos los ciudadanos a esas agrupaciones, la que nos quede mejor, la que nos acomode, la que nos convenza, y desde ahí trabajar todos juntos a favor del cambio. Si se puede, a través de una elección, por ejemplo, la que viene, la elección que viene. Vámonos a la última, la número 10, Ricardo González. Tocayo, entonces, la defensa de la señora Robles, ¿qué está haciendo? Tocayo, está haciendo muchísimas cosas. Cambió ya de abogado, incluso. Están presentando permanentemente recursos legales. Pero, acuérdese que cuando usted llega a una instancia de justicia, presenta una denuncia, esas denuncias se turnan a los jueces en turno. Por eso se le llama de esa manera. Entonces, muchos jueces tienen la consigna de mantener a Rosario Robles en la prisión. Ya llegaron incluso abogados a instancias internacionales. Ya empezó a aparecer en el mundo la imagen de un López Obrador tirano, dictador, que persigue a los adversarios y enemigos hasta llevarlos a prisión, igual que todos los dictadores. Entonces, lo que están haciendo ahora los abogados de la señora Robles es estar trabajando en instancias internas y también en instancias internacionales. Muy pronto vamos a ver cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a hacer un pronunciamiento en torno al tema de la señora Robles. Bueno, 10 preguntas, 10 respuestas. Usted, en este espacio, acuérdese, tiene la sartén por el mango. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!